Gracias. Y yo aquí estaba, good evening, good evening, y no me había fijado que no les había, no me había quitado el mute. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How was your weekend? Fine. How was your weekend? Very good. Nice. Espero que no hayan sufrido porque la selecta no ganó. Sin embargo, dicen que jugó muy bien. Yo con eso me conformo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Jugar bien o ganar? Ganar. Las dos cosas. Las dos cosas. Fíjense que le voy a decir que hay bastante gente criticándole a, ¿cómo se llama? A México. ¿Qué? Que en el segundo tiempo ya no fueron a jugar, sino que solamente a cuidar el gol. ¿Verdad? O sea, le tuvieron miedo a los guanacos. O sea, que de veras jugaron bien, ¿verdad? Pero es que miren, no es por nada. Pero honestamente, es clásico en los salvadoreños. Que aunque ellos no vayan al mundial, aunque ya hayan perdido todo, aunque no tengan ninguna esperanza, les toca contra México y los hacen perder. Varias veces han tenido que ir a otros repechajes por otros lados los mexicanos para ver de pasar porque el Salvador les puso hasta aquí, ¿verdad? Somos malos nosotros. Ellos son los malos, por eso no nos quieren. Concuerdo con eso. O sea, somos malos me refiero a que aunque no tengamos ninguna esperanza, de todos modos los hacemos perder. O sea, como quien dice, solo por hacer el daño. Yo no voy a ir al mundial, pero igual vos tampoco. O si vas a ir, te va a costar. Lo que no me parece es que a los mexicanos siempre les dan muchas más oportunidades que a otros países no tienen. Porque ya ha habido veces que hasta tres repechajes diferentes van. Como quien dice, ya por último, los hacen entrar como caigan. Y es cierto, lo que pasa es que los mexicanos llaman, llaman... Gente. Gente, ¿verdad? Público. Público. Y tiran plata. Exacto, tiran dinero. Pero discúlpenme, o sea, y entonces, o sea, o todos en el suelo o todos en la cama. O sea, si a ellos les van a dar tantas oportunidades, también deberían de dárselas a Trinidad y Tobago, ¿verdad? O sea, no sé, digo yo, pues, si a ellos les van a dar tantas oportunidades, también deberían de dárselo a El Salvador. O sea, no veo por qué tratar diferente a las personas. Sé que se sentiría feo en un mundial donde no fuera México, ¿verdad? Como que son de los clásicos que tienen que ir, ¿verdad? Lo que es México, Brasil, Argentina, España y Alemania y cosas así. O sea, a la fuerza tienen que ir porque si no, no hay mundial, ¿verdad? Pero, no sé, se me hace como que estuvieran arregladas las cosas y yo voy a lo legal. O sea, si entró, entró y si no entró, no entró, ¿verdad? Digo yo, pero es que yo soy así hasta para eso. Bien. Me gustan las legalidades. Por eso dejé de estudiar derechos. Me dijeron que me iba a ir mal porque era demasiado legalista yo. Dicen que el derecho no es para la gente legal, es para la gente mafiosa. No es conmigo, dije yo, mejor me salgo. Yo estaba estudiando para hacer las cosas bien, no para hacer las cosas mal. Entonces, más, ahorita yo sería jueza y sería de las juezas que tal vez ya me hubieran mandado a matar. O fiscal. Porque soy demasiado así. Honestamente, ya cuando uno tiene familia, ya no piensa solo en uno. Si yo no hubiera tenido a mis hijos, les aseguro, hubiera sido una fiscal yuca o hubiera sido una jueza yuca. Pero como tengo a mis hijos, me dio miedo. Me dio miedo porque, bueno, todavía tengo uno que todavía depende de mí, pues no. Entonces, ya los otros ya salieron de la universidad, bendito Dios. Pero el chiquitito que todavía tiene 16 años, siento que sufriría si yo me hubiera muerto. Bien. Tal vez hubiera dado gracias a Dios. Uno menos que lo esté jodiendo. Es que a los hipotes de ahora no les gusta que uno les diga estudios. Yo les digo, miren hijos, a mí no me pueden decir que les estoy pidiendo algo que yo no les haya demostrado. Porque cuando vine aquí me puse a estudiar todavía para incorporarme a Panamá. Entonces estaba estudiando en la maestría y no había día de Dios que ellos no me vieran estudiando. Y yo tenía clases de ir a recibir clases solo los sábados. Pero yo toda la semana estaba estudiando. O sea, no dejaba para el viernes para hacer los deberes. No, yo desde el sábado que yo venía en la noche empezaba a estudiar ya para que el otro sábado ya estuviera todo eso. O sea, no soy, no soy de dejar las cosas del estudio, no las dejo hasta por última hora. No es verdad. Otras cosas tal vez las puedo dejar. No, mentira. No dejo nada para última hora. No me gusta. Es más, cuando salgo, si yo sé que tengo que estar a cierta hora, en cierto lugar, tengo que estar por lo menos quince minutos antes en el lugar. Mi hermano es de aquello que sabe que tiene que estar a cierta hora. Acaba listo, agarra el tiempo que necesita para llegar. Yo digo, por eso es que andas siempre todo apudado, por eso es que andas siempre todo estresado, por eso es que andas siempre a la ligera. Puedes chocarte, puedes ir a matar. No, hijo. Yo con suficiente tiempo a llegar tranquila. No hay problema. Cualquier cosa sucede en el camino, uno va con suficiente tiempo. Hasta se gasta menos gasolina. Bien. Entonces esa era la lección de vida. Ahora vamos con simple present, positive and negative. Este, siempre me gusta hacer un refuerzo de lo que vimos en las clases anteriores. En las clases anteriores estuvimos viendo lo que eran oraciones en presente simple, tanto afirmativas como negativas y también las preguntas. Vimos que para I, the person who is talking, you, the person that I talk to, we, the person the person that I am talking to, and they, the person, the person's objects or animals I'm talking about. Esos son los sujetos. Y en este caso hay primera, segunda persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. Estos se rigen como por las mismas fórmulas, ¿verdad? Ocupan el verbo en su forma simple para la forma afirmativa o positiva. Y cuando ocupamos el negativo, se ocupa don't or do not para hacer la negación. Y para hacer las preguntas ocupamos el auxiliar do y después sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? En el caso de tercera persona del singular, aplicamos tres reglas, ¿verdad? Que son para el agrimen del verbo. Si el verbo termina en... A la mayoría de los verbos se le agrega solo eso. Pero si los verbos terminan en O, SS, SH, CH, CH, X, Z, se le agrega ES. Y si los verbos terminan en Y precedidos por una consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Eso es para hacer los... para usar los verbos para la tercera persona del singular en afirmativo. Para el negativo, se utiliza el doesn't or does not. Y para hacer las preguntas, el auxiliar es does y el verbo queda en su forma simple, ¿verdad? O sea, acordémonos que siempre si utilicemos un auxiliar, ya sea para negativo o para interrogativo, el verbo va a ir en su forma simple, cuando sea other than be. ¿Preguntas? ¿No? Bien, vamos con el siguiente. Acordémonos que hay yes, no questions y esta es la fórmula para los que son other than be. Para los que es el verbo to be, el verbo to be va al principio, después sujeto y después complemento. Pero estos que son other than be va el auxiliar, que ya dijimos, que para toda la mayoría de personas es du y para tercera persona del singular es das. Después va el sujeto, después va el verbo en su forma simple, porque ya utilizamos el auxiliar y después va el complemento y la cuestión más. Eso es para la yes, no question. Esta yes, no question puede ser contestada con yes o con no. En cambio, la yes, no question puede ser base para la WH question. Y en la WH question tenemos la WH word al principio, después va el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Les decía que, por ejemplo, si yo le pregunto una yes, no question, do you study? Usted me puede contestar, yes, I do, o no, I don't. ¿Verdad? Y ahí ya me contestó. Pero si a ese, do you study, yo le agrego una WH word, usted no me puede contestar solo yes o no. Me tiene que dar la información que le estoy pidiendo. En el mismo caso de do you study, si yo le pregunto what do you study, usted me va a decir I study English. Si yo le digo where do you study, usted me va a contestar I study at home. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en línea. ¿Verdad? Si yo le pregunto why do you study, usted me va a contestar because I want to have a better life. ¿Verdad? ¿Por qué estudia? Porque quiero tener una mejor vida. Entonces, si se da cuenta para el mismo do you study, poniéndole diferentes WH words, usted obtuvo diferentes respuestas. Entonces, esa es la diferencia entre yes, no questions y WH questions. Pero el yes, no questions nos puede servir de base para una WH questions. ¿Preguntas? No, teacher. No. Bien. Entonces, estamos bien. Ahora, vamos a empezar la siguiente lección. ¿Cuántas empezaron ya la lección? ¿Nadie? Este, déjenme decirles que hay un compañero en la otra sección que ya terminó todo y sí, 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 sí y ya tiene hasta su certificado. ¿Verdad? O sea, de que sí se puede, sí se puede. Todo es que nos pongamos las pilas. Y ustedes, yo sé que, que lo van a hacer bien. Este, les dije que en la primera semana íbamos a cubrir primero Dios las primeras dos lecciones. Y que después vamos a, a cubrir en cada semana una lección. Vamos a estar de vacaciones del primero de agosto al seis de agosto. Entonces, en agosto nos vamos a ver hasta el nueve creo, lunes nueve creo que es. ¿Verdad? Hasta entonces nos vamos a ver. Este, pero el que no estemos reuniéndonos no quiere decir que usted no pueda adelantar. ¿Verdad? Aproveche la vacación para adelantar en las clases. Y este, cualquier duda o consulta siempre estamos en el WhatsApp pendiente. Este, alguien que me ayude a leer el objetivo 2.0. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? ¿No? Bien, now. Now, repita for. House. House. Garage. 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 conhecualize. First floor. First floor. First floor, second floor, third floor, first floor, dining, kitchen, kitchen, laundry room, Living room. Tairs. 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 Second floor. Tairs. Tairs. Bedroom. Closet. All. Bathroom. 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 Eso es con respecto a las casas, ¿verdad? En las casas de El Salvador, lo que sí la mayoría no tiene y no está en planos es el laundry room, ¿verdad? Está el cuarto de lavandería, ¿verdad? ¿Por qué les digo que no lo tienen? Porque cuando usted compra una lavadora en El Salvador, usted tiene que andar buscando a dónde va a ser la conexión, a dónde va a ser para el desagüe, a dónde va a ser este, cómo se llama. Tiene que incluso poner agua caliente y agua fría, porque nada de eso tenemos nosotros en El Salvador. Como no, Tichera, ahora ya sí, a la mayoría de casas ya tienen, se llama área de servicio y viene completa. Trae para el desagüe de la lavadora y la instalación de la lavadora y de la secadora. Ah, qué interesante, porque por lo menos hasta donde yo me acuerdo, cada vez que alguien compraba una lavadora, tenía que estar ingeniando a dónde es que iban a poner lo de los desagües, a dónde iban a estar lo de los chorros, todas esas conexiones había que hacerlas. Qué bueno que ya lo tienen. Ahora las residenciales ya vienen súper modernas, los que vivimos aquí en el bajo mundo, que tenemos que andar buscando dónde conectarlas. No, pero miren, yo sinceramente, yo no cambiaría mi pila por nada del mundo, más la que habíamos mandado a hacer nosotros en El Salvador, no era de las comunes aquellas que es solo una pilita y dónde poner el agua, no. No, la de nosotros era, para empezar eran dos lavaderos y abajo de los lavaderos también había agua, o sea que teníamos la pilona y medio donde recoger agua y donde estaban los lavaderos también abajo también había agua. Entonces era una sola pilona, ¿verdad? Con los lavaderos encima, era un gustazo lavar ahí, ¿verdad? Eso sí, cuando mis hijos estaban chiquitos de eso se mantenía cerrado con una tabla pesada, para que no vaya a amanecer un bichito ahí, porque estos monos eran tremendos. Entonces, ahora, con respecto a apartments, en El Salvador, cuando yo me vine ya estaban comenzando a hacer apartamentos como un poquito más de lujo, allá por la zona rosa y en esos alrededores, pero lo que normalmente había, cuando yo estaba pequeña, era lo que era Zacamil, El Ibu y Montserrat, ¿verdad? Eran los clásicos de apartamentos. Y por cierto, eran apartamentos bien grandes, eran casi como una casa, bueno, más grandes que las casas de la cima, porque las casas de la cima, o sea, si ustedes habían comprado antes, los espacios eran muy, 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 muy chiquitos. Entonces, si usted había comprado, adelantado los muebles, tenía que volverlos a vender, porque no le cabían a donde se iba a mudar. Bien, entonces, repite after me, lobby. Lobby. Esto es como la recepción, la parte de abajo. Bedroom. Bedroom. Bathroom. 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 Closet. Closet. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Aquí se me olvidó poner algo, que serían los stairs o el elevator, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sea que usted suba por medio de gradas o que si tienen ascensor, ¿verdad? Entonces, ahí por la zona del hermano lejano, viniendo de metro centro hacia el aeropuerto, ¿verdad? Antes de llegar a los próceres, antes de cruzar para los próceres, hay una cosa de apartamentos así a la derecha. Por ahí acaba de desmutearse alguien que tiene problemas. ¿Alguien que tiene problemas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que esos problemas son porque necesitan audífonos o los audífonos están arruinados. Verificen. 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 Feature. Dígame. Y el walking closet es como un cuarto grande donde guardan toda la ropa. Toda la ropa. El closet puede ser una cosa pequeñita donde usted pone su ropa dentro de su casa. Hay unos que se llaman walk-in closet, que eso sí, es como un cuarto, ¿verdad? Donde usted entra y camina adentro del cuarto y está todo lo que sea zapatos o que sean ropa donde usted guarda las cosas. ¿Cómo se pronuncia? Walk-in. Walk-in closet. Walk-in closet. O sea, que se puede entrar caminando. Walk-in. Eso significa walk-in closet. Ok. Por cierto, en mi casa teníamos uno. Bien. También en donde habíamos hecho la lavandería, ahí también teníamos un closet donde guardábamos toda la ropa de todo, ¿verdad? Y también la ropa, lo que llamamos la ropa blanca. Y entonces, después de lavar y planchar, ahí cada quien iba a recoger su ropa y se la llevaba para su closet. Bien. Ahora, esta es una conversación, la voy a leer primero yo. Bueno, después lo vamos a ir leyendo, este, somos varios, somos varios alumnos, así que vamos a hacer, vamos a hacer, este, unas cuatro, cuatro parejas que lo van a leer. Entonces, este, el que esté interesado, cuando pregunte, me avisa para que hagamos el ejercicio, ¿verdad? La idea es que practiquemos lo más que podamos aquí en clase. Bien. Entonces, primero sigan la lectura, yo lo voy a leer para todos y después, este, hacemos las, las parejas. Entonces, ¿verdad? Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom and a kitchen. Where is it? Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Lake. 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 Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a view of another apartment building. Right. Entonces, ahí está ya. 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 Las personas que tienen problemas de señal, no se preocupen. Si no alcanzan a escuchar bien o algo, trate de leer lo más que pueda o por lo menos leer lo que estamos viendo. Si no lo pueden escuchar bien, después miran el video y ahí solventan cualquier duda o consulta. Y si no pueden abrir el micrófono, también no hay problema. Por eso ahorita estoy diciendo voluntarios, no lo voy a poner a leer yo porque algunas veces la gente no puede ponerse a leer porque no tiene problemas con el internet o algo. No hay problema. Bien, entonces, vamos a empezar a ver lo de las parejas. Los primeros dos voluntarios, por favor. ¿Vaya, uno? ¿Quién más? Yo, teacher. Vaya, perfecto. El joven que dijo primero, él es Chris y la joven que dijo primero va a ser Linda. ¿Ok? Go ahead. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small, a bathroom, a bathroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On lay view drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a view of another apartment building. Nos estábamos riendo esto, ¿verdad? De que está viendo a otro edificio de apartamento, ¿verdad? O sea, no mira a un lago, sino que mira a otro edificio de apartamento. Y dicen, eso no es una vista, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, depende de cuál es el vecino. Depende del vecino, si el vecino vale la pena verlo, está muy bien. Bien. Otro, todos voluntarios, por favor. Yo, teacher. Vaya, usted va a ser feliz y usted va a ser linda. Dele. I have a new apartment. That's great. What is it like? It's like? It's really beautiful. It is. Is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. It's more than that. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a view of another apartment building. Apartment building. 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 Sí, creo que está muteada. Perdón, este, Erika y Luis Daniel, gracias, Erika y Luis Daniel, ¿ya pasaron o van a pasar? Ahorita vamos a escuchar. Ok. Erika y Lola, ¿qué es lo que? Tenemos una apartemente. Eso es bien. De cómo es así. Es realmente hermoso. Es muy grande. Bueno, tiene una gran habitación, una pequeña habitación, una patria, y una habitación. ¿Dónde está? En la calle Udry. Oh, bien. ¿Eso tiene una vista? Sí, lo haces. Es una vista de otro edificio de un otro edificio de apartamento. Ok, thank you very much. Y por ahí Delmi creo que me estaba pidiendo que quería. Delmi? Delmi, ¿con quién? ¿Alguien que pase con Delmi? Yo, teacher. Ok, go ahead. ¿With what I have a new apartment? That's great. ¿What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, Leibu, right? Oh, nice. Does it have a view? Wow. Oh, nice. Yes, it does. I have a view of another apartment building. Okay, thank you very much. Este, solo el principio Delmi es guess. Guess what? Guess. Guess what? Guess what? Guess what? Okay. Guess what? Guess what? Guess what? ¿Alguien, alguien más quiere, quiere leer? Yo, teacher. Yo, teacher. Yo, teacher. Okay, entonces, este, ahí, la primera empieza y la segunda está sigue. Okay. Guess what? I have a new apartment. Apartment, apartment. Apartment. That's right. It's a really beautiful apartment. That's right. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Sure. What is it? Um, late view there. What is it? Um, late view there. Oh, no. It has a view? Yes, it does. It has a view of another apartment building. Okay. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, Fred. Thank you, Guys. los otros, sería bueno que fueran participando siempre para que vayan practicando. Entre más practiquen, mejor. Bien, entonces, aquí tenemos lo que son las 10 no questions ahora enfocadas a lo que estamos hablando, que es de apartamentos y lo que hay en una casa o en un apartamento. Entonces, Don Gerber Miranda, ¿me puede leer la primera pregunta? Sigue muteado. ¿Soy viviendo en un apartamento? ¿Soy viviendo en un apartamento? Yes, I do believe me. No, I don't. Excelente, muchas gracias. Ahora, Alejandra, Gabriela. ¿The best room have window? ¿Do the room have window? Do the best room, do the room have window? ¿No se te oyó, Alejandra? Yes. No, no se te oye. Yo creo que tenés que resetear lo del micrófono cuando pueda. ¿Edith Rosana? ¿Sí? La segunda la segunda parte. ¿Do the bedroom have windows? Yes, they do, no, they don't. Excelente, thank you. Don't. Okay, now, Jenny González. Hi. For the pronouns. For the pronouns, I, you, we, and they, we use do and don't. thank you very much. ¿Alguna duda o consulta con respecto a eso? Aquí estamos viendo las yes, no questions y cómo se responden, ¿verdad? Y que para todas las otras personas, para I, you, we, and they, ocupamos tanto como auxiliar, como para responder en afirmativo y en negativo, do y don't. ¿Verdad? Y para tercera persona del singular, ocupamos esto, Azucena Enrique. Ahí. La primera. Does, does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Okay, thank you very much. Alejandro Alfredo? Does the house have a yard? Yes, it does. No, I doesn't. It, it does. It doesn't. Okay, no, it doesn't. Aquí se me olvidó ponerles la coma. Tiene que ir una coma después del no. Bien, entonces, Madeleine. for the pronouns he, she, and it equal das and doesn't. Okay, thank you. Eso significa que para he, she, and it, que sería la tercera persona del singular, utilizamos el auxiliar das y dasen para el negativo. Bien, vamos con el notice checks 2.4. 2.4. Bien, entonces, aquí está el notice 2.4. tenemos que completar la conversación seleccionando la opción que complete los dos, los dos espacios en blanco. si se fijan, primero tenemos una parte que sería como esta es una yes no question, aquí sería el auxiliar, después va el sujeto, después va el verbo y después el complemento. Entonces, la primera parte sería para la primera línea y la segunda parte es para la segunda línea. Entonces, en el caso de esta, cuál sería la respuesta correcta. ¿Por qué no podría ser do you live? Porque es en singular. Porque no es tercera persona. Porque no es una tercera persona. Y aunque fuera tercera persona, siempre que ocupamos una pregunta, estamos ocupando un auxiliar. Y entonces, siempre que vamos a hacer una pregunta, el verbo va a ir en su forma simple. ¿Verdad? Entonces, ni que fuera tercera persona, iría live en la pregunta. Porque el que llevaría el auxiliar sería das. Entonces, sería como esta. Sería does he live? Does he live? ¿Ok? Pero como es you, sería do you live? ¿Verdad? Vamos con el siguiente. Pele. No, I don't. I live in a house. No, I don't. I live in a house. Perfecto. No, I don't. I live in a house. ¿Por qué no podría ser dasen y live? Porque con el pronombre ice se usa du. Excelente. ¿Verdad? Porque no es tercera persona en singular. Entonces, para que pudiéramos ocupar la primera esa, ¿cómo tendría que estar la oración? con he o no? Con he o he o he o o excelente. Excelente. Vamos con la siguiente. ¿Cómo tendría que ir? Linda. ¿Cuáles son los errores que están? En la segunda, el verbo tiene ese y no debería llevar ese porque tenemos el das que es el que tendría que hace esa función. Exacto. ¿Y en el caso de este? porque en el tú estamos utilizando ir entonces no utilizamos tú tendríamos que usar el das ese es el error. Excelente. Además de eso ¿qué otro error hay en el verbo? El has debe intercambiarse por has exacto si fuera una si fuera una oración sería has enojado ¿verdad? Si fuera una oración sería has o sea hasta mis expel aquí ¿verdad? bien vamos con el siguiente perdón ¿alguien preguntó algo? No ¿cómo quedaría? Y es y que que con el siguiente ¿cómo quedaría? that so nice eso suena bien eso suena bien ¿sabes solo? ¿sabes solo? ¿sabes solo? ¿sabes solo? ¿sabes solo? ¿sabes solo? bien, entonces este vamos con el siguiente no I don't I don't I live with my family excelente vamos con el siguiente that sound nice do you have any brothers or sisters? do you have any brothers or sisters? yes I do I have I have all sisters I have all sisters pobre Chris está rodeado de mujeres bueno la ventaja la ventaja es que si son buenas hermanas lo atienden como un rey lo que le va a costar a él es encontrar con quien casarse porque quien lo atiende como cuatro hermanas está fregado bueno mi hermano solo tiene una hermana y no lo atiendo como mi mamá porque yo lo atiendo bien porque le doy de comer bien pero no lo atiendo como mi mamá y entonces sin embargo ahí está soltero me dice no, yo para qué me voy a andar complicando la vida aquí me atienden bien aquí estoy tranquila yo le digo pero baboso no tener sus propios hijos no, pero ahí están los tuyos me dice y no es broma se secuestran mis hijos él se los lleva él dispone de mis hijos como que fueran de él pero también él le da todo el estudio y él le da todo pues o sea entonces se los lleva así hoy hoy que ya salieron de la universidad ya ya los metió también en en la empresa dice que no va a empezar a a pluguear porque la empresa esa va a ser de ellos después dicen tienen que saber cómo es que se lleva pues la empresa bien él hace este esto casi no se mira ya en el salvador espero que lo empiecen a hacer yo estaba insistiendo en querer hablar con la gente de de los que están haciendo lo del recurso hídrico porque hay que poner eso entre entre las cosas que hay que hacer para 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 la ley del recurso hídrico hay que hay que poner que que en cada colonia en cada edificio en cada mall o sea en cada este como como metro centro haya una planta de tratamiento de aguas residuales porque lo que está envenenando nuestros ríos es que dejamos ir las aguas sucias así tal cual ¿verdad? entonces aquí en Panamá para evitar que se estén ensuciando los ríos los lagos las quebradas y todo eso entonces cada proyecto de que se hace cada proyecto tiene su propia planta de aguas residuales entonces las aguas no se tiran así como salen del baño sino que van a una planta de tratamiento y ya salen que pueden ser revisadas entonces no tiran no tiran agua sucia a los ríos y las quebradas ni al mar sino que todo ya va pretratado ¿verdad? es una forma de cuidar las aguas de que no se envenenen los ríos bien entonces este ¿de tu casa tiene many bedrooms? does your house have many bedrooms? acuérdense que aquí a pesar de que house es tercera persona es it ¿verdad? tiene que ir con house porque ya tenemos das al principio ya tenemos el auxiliar siguiente ¿cómo quedaría? yes it does yes it does 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 do you have your own bed do you have do you open up your own bed room yes 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 I do I'm really lucky yes I do I'm really happy yes y ahí se envía entonces aquí si se dan cuenta este todas están buenas entonces este ¿todas lo terminaron? yes yes teacher ¿y cómo le salió? ¿le salió bien? espero que sí entre todos ahí vamos bien vamos con el otro objetivo alguien que me lea el objetivo por favor by the end of this class you will learn you will learn vocabulary for furniture and other household items ok thank you puede ser leído items y puede ser leído items ok lo pueden escuchar de ambas formas entonces now repeat after me armchair 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 es lo que para nosotros para lo que nosotros llamaríamos sillón ¿verdad? armchair 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 es lo que nosotros le llamamos cocina ¿verdad? top y le llaman estufa top cartain 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 ¿verdad? pictures 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 clock 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 bed 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 bookcase bookcase table 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 coffee table coffee table table a mí me gustó este diseño de esta coffee table porque de un solo tiene cabeteros donde guardar donde guardar las cosas para servir el café este está usado como para apartamentos microwave 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 yo trato de evitar lo más que pueda usar esto ¿verdad? lamps 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 refrigerator 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 ¿saben qué es refrigerator hay unos como tostadores que son hornos también? pero que no son microondas son eléctricos son eléctricos eso sí los utilizo pero el microondas trato de evitarlo lo más que pueda fíjense que los japoneses que fueron los que más hicieron de esto la mayoría ya lo desplazaron de todos sus hogares por algo a desastre chale 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 Esta foto que encontré de este espejo me dio ñañaras a mí. Porque supuestamente lo están tomando de frente y no se mira el que lo está tomando. Era, ¿cómo se llama? Era guampiro. Cierto. Bien. Des. Des. Es decir, este escritorio sería mi escritorio soñado. Preciosidad. Aquí pongo la laptop y aquí para escribir, aquí tengo donde guardar de todo. Excelente. Bien. Rug. 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 Rug es lo que sería una alfombra, una alfombra, ¿verdad? Entonces, sofa. 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 Television. 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 Vale. Este vocabulario se les está enseñando porque supuestamente van a empezar a hablar lo que sería describir qué es lo que hay en una casa o en un apartamento. Entonces, pero para eso se utiliza, además del vocabulario del furniture, el vocabulario que estamos viendo ahorita es furniture. Entonces, además de eso, se utiliza el there is y el there are, ¿verdad? Entonces, en el discussion, a ustedes les dicen que digan qué es lo que tienen en cada una de sus cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la kitchen, ¿qué tienen en la kitchen? Stop. 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 Refuscerators. Stop. Stop. Microwaves. 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 También tienen un mixer, ¿verdad? O un blender. El blender. El blender es licuadora. Y el mixer es el, ¿cómo se llama? Precious. Cuando hacen, digamos, cuando van a hacer, este, la batidora, cuando van a hacer chiles rellenos o cuando van a hacer, este, pan, se ocupa la batidora, ¿verdad? Este, entonces ahora, kitchen, kitchen es la cocina, dining room, dining room, dining room es el comedor, living room, living room es lo que sería nuestra sala, este, en Inglaterra le dicen front room, En Inglaterra le dicen front room, ajá, en Estados Unidos le dicen living room, living room, este, bedroom es donde se duerme, ¿verdad? El cuarto, dormitorio, el dormitorio, Entonces, este, vaya, por ejemplo, se dice, my living room has a sofa, a rug, a coffee table, a television, two arm tables, an alarm, ¿verdad? Eso es lo que normalmente hay en un living room. My dining room has, entonces usted puede decir que es lo que hay en el dining room, ¿verdad? Normalmente, ¿qué tienes? Tengo un dining room. A table. A table. A table. A chair. A chair. A chair. A chair. Y lo que llamamos también cupboard, 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 donde, donde esté guarda, donde esté guarda la vajilla, ¿verdad? Donde esté guarda los tenedores. Esa es el cupboard. 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 O sea, es lo que, es el chinero. El chinero. Bien. Entonces, thank you. Terminamos la lección de este día, la lección tres. Entonces, mañana estaríamos con la lección cuatro. Este, hagan un repasito, por favor. Hagan un repasito de lo que es el vocabulario este, ¿verdad? Este, siempre lo que es la yésima cuestión, la yésima cuestión. Y vayan adelantando lo más que puedan en su, en su plataforma, ¿verdad? Este, no importa si usted termina antes y nos quedamos siempre aquí solo revisando, ¿verdad? Lo importante es que usted no le agarre la tarde porque no quiero que pierda la beca. La beca la puede perder si usted no cubre con la cantidad de cosas que debe de cubrir, ¿verdad? Es más, hay quienes lo sacan de la plataforma, si no trabaja para nada en la plataforma, lo sacan y ya no lo dejan. O sea, pierde la beca, ¿verdad? Entonces, este, le voy a mandar un, un, que nos mandaron así como, lo ideal que usted vaya cubriendo. Nosotros vamos a generar un poquito más adelante de ese ideal que ellos ponen. Pero para que usted no se vaya a atrasar más de eso, ¿verdad? Entonces, este, le voy a mandar la, la, la PP al, al WhatsApp y le voy a mandar eso que me hicieron llegar para que ustedes, este, no se vayan atendiendo mucho. Por favor. Y si pueden ir adelante de eso, mucho que mejor. Entonces, nos estamos viendo mañana. Que Dios me lo bendiga. Dígame, dígame. Una consulta, este, yo no pude estar presente los primeros dos días por motivos de salud. Sí, pero, pero ha estado, pero ha estado trabajando en la plataforma. Sí, una consultita. Este, en la plataforma, en el módulo uno, había un libro de texto. Nos mandaron un libro de texto. En el módulo dos no va a haber libro de texto. Este, no, corazón, y parece que tampoco vio el video. En el video se dijo que, que, como se, ustedes, digamos, si ustedes no vienen, acuérdense que ustedes pueden ver el video. Sí. Entonces, en el video se explicó que, como se llama, que no hay, no hay módulo para imprimir. Usted, si quiere, los PPT que yo estoy haciendo, los hago de acuerdo a, a, a la plataforma. Entonces, eso lo puede ocupar usted como, como material. Además, yo les pongo otro material que no está en la plataforma, como para ampliar las cosas que considero que sí deben de saber. ¿Y para incluirme en el grupo del WhatsApp? Ah, eso sí, yo no tengo, yo no soy administradora ahí. Este, no tiene usted el, 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 el WhatsApp. El correo no lo enviar. En vendía, enviaron un correo. En el correo también, ahí está el link para entrar al WhatsApp. Ah, ok. Voy a volver a revisar el correo. Ajá. Perfecto. Gracias. Vaya, pues, se cuidan. Dios me lo bendiga. Amén. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Sorry. Bye. See you tomorrow. Bye.